Ahorita, buenas tardes, hoy vamos a estar con la Copa Devis, ha sido un espectáculo increíble, esperamos que no vuelva pronto, y muchísimas gracias por ver cómo nos habéis tratado. Quiero agradecer a toda mi familia, hermanos, sofrinos, primos, hijos, todos estos que están por aquí, no sé si la llene yo. Gracias por el apoyo de mis padres y quiero, en varias ocasiones, momentos importantes, si me olvido de mi mujer, que es todo muy tranquilo. Gracias por habernos sido aquí en alguno. Y por último, en nombre del equipo, creo que esta visión es una persona especial para los niños que han venido el fin de semana a estar aquí. A su grupo, por favor, a su grupo, por favor, muchas gracias, gracias. 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 Bueno, yo tengo un poco de lo que decir. Primero felicitar al equipo español. He disfrutado mucho esta semana con ellos. Que me han dado la oportunidad de poder compartir esta semana y vivirlo con ellos. Quinterar con ellos. Y bueno, gracias a todos ellos. Y apurio que has hecho el espectacular. Gracias a todos. Gracias.